Me tiene una que prende la luz Es que aquí hay unos cuantos y unos neón que... Se dicen llamar raperos pero al show Tienen que demostrárselo primero Reitero que por mi corona yo muero Aquí estoy pa' quedarme Yo no soy un extranjero Con una no se trema puesto pa'l problema Ya que ustedes me tienen la megadema Porque yo no soy un esclavo del sistema Ya piensen su cara Yo le digo mamá ñemo oiga mi tema Un viejo me aconsejo que no diga mala palabra Pero en su juventud él hizo cosas macabras Por eso voy a hacer que su hija se me abra Se enamore y me diamore cuando vea el chupacabra Como la mujer el bote odia mi sargasmo Y sé que al escuchar mi voz a vos le doy un orgasmo El pencil no te hizo rico ahora coge el mambo Químico mi ultra mega amigo yo no mamo Eh ultra mega universal nunca divario Si el monkey tuviera vivo son cosas de Dios Hola aquí estoy yo a ver princesa Subo pues vamos al hijo que aquí estoy pa'l rayo No represento el pop Ustedes se ven cien como los juguitos pop Mis pitos le las sientan fiente que era ese pop Loco loco parate parque tú lo quieres matar El bate porque que estas ratas no valen na' Yo me desacate y le di como diez patas Después a mi tabla le dio envidia y se comenzó a disparar Ustedes son que porque viendo gramos Porque fuman cigarrillo y si se armó un lío no vamos Yo creo que esto lo predijo nos tradamos Este carajito es duro vamos a hacer lo que podamos Maniaco y nosotros salimos a buscarlo el saco El objetivo una moña al que no entregue le rompo el casco Oh es un puidero de pinga no quiero hacerlo pero no dan suelo si nos dormimos en el atraco Maniaco y nosotros salimos bocando el saco El objetivo una moña al que no entregue le rompo el saco Oh es un puidero de pinga no quiero hacerlo pero no dan suelo si nos dormimos en el atraco Hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes En una moto 50 y armao con un par de machetes Tenemos la hierba secando en el tenderete Aquí somos antipoligoma 24-7 Te voy a hacer que me respeten a las buenas o a las malas en la selva de cemento soy un tigre de bengala Parejo la reencarnación de Christopher Walla Muchos quieren compararse pero ninguno se iguala Si cogen alas se las corto Yo nací porque la mamma mia no tenia pa'l aborto A más de la mitad de mi familia no le importo Por eso cuando mato las chichas no me comporto Me reporto haciendo pilas de malos lios Sé que soy un criminal y más cuando estoy huelío Nunca me salío de la calle Siguativo repartiendo sarananas por mayor y al detalle Prende la valla y cultiva la montaña Me siento como el vaquilla cuando estaba preso en Ocaña Aquí salimos a buscar el efectivo con legañas Estoy viviendo mi sueño americano desde España No sé por qué se extrañan cuando tiro un nuevo tema Yo siempre estoy bajo perfil y burlado del sistema Si produce yo neón oye que bacano suena Es que a nivel de rap soy un maldito problema Me explico, monto en la cabina loco y pico Tenemos los contactos en Cali a nivel de perico Aquí somos pobres pero vivimos como los ricos Y ellos son ranas que no llegan ni a gatico Y ellos son ranas que no llegan ni a gatico Ay dale pa' llamar nega La gente fuerte, ultra mega universal El legend show, dile tú que es que no llegan ni a gatico Esto lo hicimos desde España con los José Reyes Siempre activo repartiendo saranana Yo soy el quinquillero neto Yo neón, el legend de los míos personales Jason el mono, Lala Sustan 3-7 Studio El legend show, es que tú no entiendes Es que no llegan ni a gatico yo, dime los hinchos Esto es, un asticopatado no a, ultra mega universal Así es que somos, Jason el mono, Lala Sustancia Y mi cultra mega, dile tú que no hay para ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!